En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos ante todo al corazón y a la oración de Jesucristo. Palabra viva que ha venido para salvarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María Santísima, Madre del Verbo Encarnado, Estrella de la Evangelización Realización pura del Evangelio de Cristo Míranos con misericordia, intercede por este amado grupo de sacerdotes y de hermanos que están en camino de formación para el sacerdocio así como todos los que hoy nos acompañan. Como en el Cenáculo, acompáñanos tú con tu plegaria que es siempre escuchada y siempre eficaz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, queridos hermanos. He sido invitado para compartir algunas reflexiones sobre lo que significa hacer camino juntos. Esa palabra que viene del griego nos convoca hoy. Sínodo, sinodalidad. Sabemos que esa palabra tiene su origen en el camino. Caminar juntos. La partícula griega syn indica esa unión y luego odos o odos indica el camino. Hacer camino juntos. Con el favor de Dios, vamos a desarrollar este tema en cuatro partes y después tendremos espacio para compartir algunas preguntas. Primero, vamos a tomar como puntos de referencia dos extremos. Con mucha frecuencia, en el camino de la sabiduría le sirve a uno tener presentes los extremos para evitarlos, por supuesto. Entonces, dos extremos vamos a mencionar. Esos dos extremos los vamos a llamar aquí el individualismo y el comunalismo. Individualismo y comunalismo son dos extremos que hay que evitar. Aristóteles, en muchos lugares, pero sobre todo en la ética anicómaco, habla mucho de la importancia de buscar ese equilibrio. No excederse, ni por lo mucho, ni por lo poco. Entonces, es una buena metodología el tratar de tener claros los extremos, de manera que no vayamos a caer en ellos. Esa va a ser la primera parte, los extremos, el tema de los extremos. La segunda parte, que es la más extensa y que personalmente es la que más me llama la atención, es la iluminación bíblica. Vamos a ver una serie de pasajes, pero no solo quiero que los veamos, sino también que los disfrutemos. Creo que la palabra de Dios, según nos cuenta, la misma palabra no es solo para estudiarla, sino también para saborearla. Tu palabra es como miel en la boca. Dicen los libros sapienciales, los salmos, por ejemplo. Entonces, la segunda parte es una iluminación bíblica. La tercera parte, algunas escenas, recordar algunas escenas es algo breve, escenas de la historia de la iglesia que nos invitan a aprender del pasado. Una de las grandes ventajas y bellezas de ser católicos es que pertenecemos a una familia, a un pueblo que ha hecho camino por cerca de dos mil años. Por algo decía el Papa, felizmente canonizado, San Pablo VI, la iglesia es experta en humanidad. Todo este camino recorrido, indudablemente, nos da muchos elementos. Entonces, veremos en la tercera parte algunas escenas de la historia de la iglesia y terminaremos la cuarta y última parte con unas conclusiones y sugerencias. Esas son las cuatro partes. Entremos con el favor de Dios, pidiendo su misericordia y su espíritu, entremos en la primera. Hablemos de esto de los extremos. Como principio filosófico podemos ver inmediatamente dos puntos, dos afirmaciones. La dignidad y unicidad de cada persona humana, por una parte, pero por otra parte, la necesidad, la indigencia del ser humano que lo lanza a la comunidad. Por una parte, el ser humano tiene una dignidad, pero por otra parte, tiene una indigencia, una necesidad. Porque tenemos una dignidad, cada uno de nosotros es único y por eso hay un valor en el individuo, en la persona. Pero como por otra parte, somos necesitados y la necesidad nos llama a servir y a pedir ayuda de otros y a recibir ayuda de otros, entonces hay un valor en la comunidad. Es muy interesante el concepto griego de polis, el concepto que está detrás de metrópoli, por ejemplo. Ese polis, pues es la ciudad. El concepto de polis en la antigua Grecia, por ejemplo, en Platón o en Aristóteles, es el concepto de una humanidad plena. Al contrario de lo que diría en su momento un filósofo romántico como Juan Jacobo Rousseau, que parecía ver en la persona toda la humanidad, los antiguos clásicos pensaban que la humanidad no está plena en el individuo. La humanidad solo está plena en la polis, porque el individuo no puede alcanzar su plenitud solo, aislado. Requiere de vínculos familiares, de vínculos de amistad, de vínculos de cooperación y por eso la entidad que según ellos es suficientemente completa es la polis. De ahí viene por supuesto la palabra política. la política pues será el estudio de esa humanidad plena, humanidad que solo alcanza su plenitud repito en la comunidad. Entonces este breve análisis inmediatamente nos hace descubrir el valor de la persona y el valor de la comunidad. y ya también nos pone en la ruta de los posibles excesos. Si se enfatiza demasiado en el valor de la persona entonces vamos a caer en el individualismo. Si se enfatiza demasiado el valor de la comunidad entonces vamos a caer en algo que tiene distintos nombres. En esta oportunidad lo llamamos comunalismo. miremos ejemplos de una y de otra cosa y de ese modo creo que podemos descubrir el peligro de los excesos. Entonces vamos a presentar expresiones de individualismo y luego vamos a presentar expresiones de comunalismo. Repito el interés al hablar de estos extremos es darnos cuenta del peligro que entrañan porque una iglesia que camina unida es una iglesia que no puede caer ni en el individualismo ni en el comunalismo. Los ejemplos que voy a dar pertenecen un poco al ámbito civil pero sobre todo dado el lugar donde nos encontramos y lo que está más cerca de nuestro propio corazón varios de estos ejemplos tienen que ver directamente con la realidad eclesial. Entonces hablemos de la situación provocada por el individualismo. Lo más típico del individualismo es el autoritarismo. Decía el rey llamado Rey Sol Luis XIV Letá Letá se mueve el Estado el Estado soy yo. yo soy el Estado ahí tenemos la descripción paradigmática del más claro individualismo yo. Es el yo exaltado que se apoya en la autoridad. Es lo propio del dictador lo propio del déspota lo propio del tirano. En la misma línea van otros autoritarismos. Si usted quiere poner esto como un cuadro entonces usted puede ver que esta conferencia tiene cuatro puntos uno dos tres cuatro estamos en el uno punto uno que es el individualismo y dentro del uno punto uno que es el individualismo estamos en el uno punto uno punto uno que es el autoritarismo. El autoritarismo tiene muchas expresiones la más fácil de reconocer es la de los dictadores ver quién era un Joseph Stalin por ejemplo en la Unión Soviética ver quién era un Hitler hay tendencias de gobierno en la iglesia que a veces son de esa manera lo que yo diga a veces a un nivel alto como puede ser el de un obispo a veces a un nivel diríamos menor como puede ser el de una parroquia aquel sacerdote que no tiene que oír a nadie porque él lo sabe todo porque él lo dispone todo y porque él lo decide todo ahí tenemos un ejemplo de un brote que creo que tendríamos que llamar de individualismo otras expresiones parecidas seguimos en el mismo autoritarismo recuerde usted que el autoritarismo es una versión de individualismo estamos en el uno punto uno punto uno entonces por ejemplo está esta otra enfermedad de la que nos ha hablado muchas veces el papa el clericalismo el clericalismo no es exactamente un individuo como en el caso de un dictador pero el clericalismo podríamos decir que es el club que refuerza las ideas del individualismo nosotros los que si sabemos nosotros los que si hemos recibido el sacramento del orden nosotros los que si hemos estudiado nosotros los que si hemos accedido a una determinada dignidad en ese caso tenemos ejemplos de individualismo por supuesto estas actitudes riñen con el evangelio pero es que también riñe con el evangelio el comunalismo ya lo vamos a ver y por eso si queremos ser iglesia que trata de ser fiel al evangelio pues tendremos que evitar ambas cosas porque a veces se ataca mucho lo que es autoritarismo pero con la agenda implícita de autorizar o favorecer el comunalismo y resulta que tampoco eso es del evangelio entonces el abuso de poder el elitismo el clericalismo una cierta aristocracia eclesiástica que también se entra en nosotros lo cual no es de extrañar recuerde usted que las grandes discusiones entre los apóstoles siempre eran quien es el primero o sea que ya desde la época misma de Cristo encontramos estas tendencias quien es el primero es la exaltación del individuo con lo que eso implica por ejemplo las intrigas la manipulación el amiguismo todo ese tipo de cosas usted recuerde de aquella escena en que Santiago y Juan otra versión dice que fue la mamá de Santiago y Juan van donde Cristo y le dicen queremos pedirte algo que quieren y responden sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda queremos asegurar asegurar el poder pero el tema del poder lo vamos a ver más adelante no es tan sencillo porque hay gente que cree hay gente que cree que todo consiste en maldecir al poder y decir que el poder es una desgracia y eso tampoco es cierto entonces estamos en el tema del individualismo y una primera versión de individualismo es el autoritarismo en todas estas versiones que hemos presentado incluyendo lo elitista y lo clericalista pero hay otras versiones de individualismo atención no todo tiene que ver con el sacerdote y no todo tiene que ver con el ministerio ordenado por ejemplo hay otros tipos de individualismo que son los protagonismos hay distintos protagonismos protagonismos que son otras credenciales que a veces se alegan se presentan para tener un lugar único porque finalmente el ego el yo humano parece que tiene una adicción a eso algunos describen las cosas de esta manera en el centro del corazón humano hay un trono y en ese trono o está el ego o está un ídolo o está Dios pues en muchas ocasiones nuestro ego se trepa a ese trono y eso no tiene que ver solo con que uno sea sacerdote o no sacerdote entonces vienen los protagonismos los distintos protagonismos se refieren a las distintas cualidades humanas o sea el que tiene muchos estudios trata de hacer valer sus estudios recuerdo en mi provincia pues ya sabemos este servidor de ustedes es dominico yo pertenezco a la provincia de Colombia y conozco por supuesto muchas anécdotas de mi comunidad en mi país y entonces había un padre que era muy famoso en la época en que había muy pocos doctores en Biblia y en Teología en mi provincia y cada vez que él discutía con algún fraile con algún otro religioso si veía que estaba perdiendo la discusión sacaba su argumento preferido bueno pero aquí quien es el doctor entonces ya ya con eso te aplasté porque yo soy el que ha estudiado eso tiene que ver con este tema este tema del individualismo y los protagonismos entonces hay protagonismos por estudio hay protagonismos por costumbre protagonismo de costumbre ¿cuál es? aquellas personas que siempre han estado vinculadas a cargos de importancia entonces van formando como una especie de senado y pueden volverse intocables en algunos lugares no se puede nadie puede meterse con ese padre los ejemplos que doy son de mi país porque pues es el que conozco un poco más en una famosa arquidiócesis de mi país una de las más grandes llegó un obispo y cuando él iba a hacer los primeros nombramientos sus consejeros le decían no, no, no cuidado cuidado con ese padre no ese padre o sea el padre intocable pues porque es el padre que tiene siempre ha estado vinculado en esos altos círculos y siempre ha estado en el consejo y siempre ha estado gracias a Dios este obispo tomó una actitud muy valiente porque más o menos la idea que había era a tales padres no se les puede mandar nunca a tales parroquias porque ya ellos están a otro nivel y de lo primero que hizo pues no por capricho sino con las razones apropiadas fue una cantidad de traslados que todo el mundo nada más abría los ojos y decía pero ¿es esto posible? y claro era posible entonces hay protagonismos que vienen de tradición o de costumbre hay protagonismos que vienen de las razas y entonces se llama racismo hay protagonismos que vienen de la nación a veces nos volvemos hostiles frente al que viene de fuera y entonces eso se llama xenofobia hay protagonismos también en términos de espiritualidad algunos movimientos eclesiales tienen el peligro de considerarse los verdaderos cristianos este servidor de ustedes viene de la renovación carismática y una de las cosas que yo les digo con mucho amor pero siempre se la digo cuando es del caso a mis amigos carismáticos es eso que a veces algunos creen que ya tienen el monopolio del Espíritu Santo y nosotros somos los del Espíritu Santo y entonces ese sacerdote me acuerdo una vez una conversación entre dos carismáticos porque todos podemos caer en esto y la conversación era más o menos bueno y pudiste ir a la misa sí pero no celebró el padre fulano sino el padre sultano no es renovado o sea no conoce bien lo de la renovación carismática o no ha hecho seminario de vida en el Espíritu lo que sea no es renovado pero estuvo bien la misa o sea más misa de segunda pero pero se logró se logró creemos que es válida quedó más o menos bien consagrado el cuerpo de Cristo entonces date cuenta que esos son protagonismos también entonces el que es carismático sabe y el que no es carismático no sabe y así cada movimiento eclesial que en realidad es un regalo de Dios un regalo de Dios puede convertirse en un motivo de división si no nos cuidamos si no nos cuidamos se convierte en un motivo de división hay que tener cuidado con eso entonces que neocatecúmenos que retiros de Maús o escuela de Maús en fin son cosas que pueden suceder a veces los profetismos adquieren un carácter sobrenatural y estos son los más difíciles porque el profetismo sobrenatural muchas veces sin ninguna aprobación de la iglesia se presenta con las máximas credenciales es que Dios mandó decir entonces imagínese el problema tan grave si Dios mandó decir y no hacemos caso hay que en mi país hemos tenido el caso dos o tres personas he conocido yo o es decir he sabido estas situaciones de personas que se presentan como recibiendo mensajes no es que yo niegue la posibilidad de esos dones del espíritu locución interior o lo que Dios quiera dar pero todo eso hay que discernirlo muy bien y sobre eso vamos a hablar más adelante entonces estas son personas que más o menos dicen mire yo estudios no tengo estudios yo no soy nadie pero Dios le mandó decir esto como quien dice usted no puede argumentar conmigo porque a la hora de argumentar yo no sé nada pero usted tiene que obedecer porque a la hora de hablar le hablo de parte del que lo sabe todo es una es una trampa un poco peligrosa que causa perplejidad en algunos sacerdotes y con toda la razón y por eso es bueno que conozcamos que esto existe y también es bueno que sepamos que hay que prepararse para afrontarlo de alguna manera pero no no de una manera grosera ni de una manera agresiva porque quizás entonces lo que vamos a encontrar es el enfrentamiento de dos individualismos por una parte vamos a tener una persona que dice a mi me hablo Dios y por otra parte vamos a tener a un cura que dice pero aquí el sacerdote soy yo fíjate que en ambos casos fácilmente lo que tenemos es una colisión de individualismos y así no se va muy lejos entonces cerremos este punto divide a la iglesia causa daño produce desánimo y escándalo lo que sea individualismo y los ejemplos van sobre todo en dos líneas por una parte el autoritarismo que se basa en la autoridad como lo indica el nombre la autoridad establecida y por otro lado los distintos protagonismos incluyendo incluyendo lo que sucedió después del concilio de Nicea que es un caso muy interesante ese es un caso de protagonismo extraño ustedes saben que después del protagonismo después del protagonismo después del concilio de Nicea la crisis a Rihanna no desapareció el concilio de Nicea pues se convocó fundamentalmente para afrontar la situación a Rihanna y el concilio de Nicea fue muy claro en sus declaraciones en contra de Arrio y sus seguidores pero el tema arriano no terminó ahí y una de las razones por las que no terminó el tema arriano es porque algunos cristianos que habían sufrido violentamente persecución o tortura pero habían sobrevivido se manifestaban como arrianos la iglesia tiene un nombre para aquellas personas que fueron encarceladas vejadas torturadas pero que no murieron en esa persecución el nombre de esas personas es confesores son los que han confesado la fe y uno de los problemas después del concilio de Nicea fue que algunos de los confesores personas que incluso llevaban terribles cicatrices en su cuerpo o mutilaciones espantosas se declaraban arrianos entonces claro si tú ves una persona a la que por ejemplo le sacaron los ojos o una persona a la que le cortaron los brazos ese tipo de estamos hablando de esos niveles de tortura y esta persona dice que hay que seguir la doctrina de Arrio hay como una especie de argumento de protagonismo que es bastante bastante fuerte ahí y eso es difícil es muy difícil de manejar esto llegó a tener tanto éxito que en un momento dado según algunos historiadores hubo más cristianos arrianos que católicos también llamados trinitarios eso demuestra el impacto que pueden tener estos protagonismos y por eso yo pido a mis hermanos sacerdotes y también a mis queridos seminaristas yo les pido preparémonos muy bien para abordar estas situaciones de un modo creativo y de un modo según el evangelio porque uno de los problemas que hubo después del concilio de Nicea fue que se trató de resolver con la sola autoridad muchos de los conflictos con los arrianos eso no funciona te repito si tu único argumento es la autoridad frente a un protagonismo que se presenta como profético la colisión de egos la colisión de individualismos finalmente deja perpleja a la gente y es una batalla que se puede perder se alcanzó casi a perder hombres grandes como San Ambrosio bueno el mismo San Atanasio primero pero luego hombres grandes como San Ambrosio también un héroe en si mismo y un hombre de una sabiduría y de una santidad altísima lograron detener las cosas pero la iglesia se vio muy mal y fue por eso porque se quiso responder al protagonismo profético o pseudo profético con un protagonismo de autoridad yo soy la autoridad hay que tener cuidado con eso necesitamos muchas más inyecciones de evangelio para abordar esta clase de situaciones pasemos al comunalismo el comunalismo que es el comunalismo pues es el énfasis en la dimensión comunitaria tarde o temprano el comunalismo termina dependiendo de los números y termina dependiendo de la opinión pública y termina dependiendo de la moda y termina dependiendo de la tendencia las palabras que acabo de decir son claves mis hermanos para entender el comunalismo las repito la moda la tendencia el consenso la mayoría de manera que el comunalismo se expresa en que en aquellas tendencias que quieren que la iglesia sea una democracia ah yo sé que es un tema polémico pero desde el punto de vista de la biblia no hay la menor duda la iglesia no es una democracia en el sentido elemental de la palabra que hay algunos actos de consulta o de decisión por vía de votación es cierto y son muy valiosos pero la iglesia no es una democracia y eso hay que decirlo claramente y la razón más sencilla es porque la verdad no se define por votación esa es la respuesta más sencilla es un espectáculo un poco doloroso para quienes amamos a Jesucristo y lo que nos dio a través de los apóstoles es un espectáculo doloroso repito lo que a veces encuentra uno si sigue las noticias del mundo anglicano el mundo anglicano cada vez más se inclina por el tema de las votaciones para definirlo todo todo se define por votación ellos no tienen dos cámaras como sucede en el mundo civil británico en el mundo civil británico pues tenemos lo que ellos llaman the house of commons que es como la cámara baja que es la cámara de representantes se llama en mi país y tiene otros nombres en otros lugares y luego está the house of the lords the house of lords que es algo así como el senado entonces ellos en el mundo civil tienen esas dos cámaras la iglesia anglicana tiene tres cámaras que tratan de representar a como tres clases sociales entonces están los laicos algo así como el consejo de los laicos y está el consejo de los presbíteros y luego está el consejo de los obispos tú ves que hay un intento de replicar lo del mundo civil pero ya no con dos sino con tres cámaras y para que una ley pase tiene que ser aprobada por las tres cámaras entonces por ejemplo el tema de matrimonio gay no ha sido aprobado hasta ahora pero todos predicen que va a ser aprobado ¿por qué? porque es lo mismo que en la democracia civil si tú insistes 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 un día serás presidente de México entonces entonces es lo mismo que sucede mire en mi país por ejemplo no sé si fueron cinco o siete veces periodos legislativos en los que se propuso la aprobación del aborto en los famosos tres casos o sea tres razones para asesinar un bebé que si es violación que si hay peligro para la salud de la madre o del niño que malformación bueno los casos que ellos dicen ese proyecto fue rechazado pero ¿qué hicieron los ministros del abortismo ¿qué hicieron? volver a proponerlo y volver a proponerlo y volver a proponerlo y exactamente lo mismo está sucediendo en el mundo británico entonces se propone el matrimonio gay pero como tiene que ser aprobado por las tres cámaras entonces ¿quiénes creen ustedes que están a favor del matrimonio gay? pues resulta que están a favor los obispos en su mayoría están a favor los presbíteros en su mayoría y son los laicos los que no de hecho en muchos lugares son los laicos los que sienten en su corazón las implicaciones de lo que no se siente en las oficinas de los altos eclesiásticos pero todo el mundo predice que tarde o temprano el consejo anglicano finalmente terminará aprobando el matrimonio gay ¿por qué? porque toda democracia está en la posibilidad de ser erosionada por vía de insistencia de modo que la democracia es un ejemplo de comunalismo repito hay algunos actos democráticos o próximos a la democracia en nuestra fe católica pero hay que tener cuidado con que la verdad no se defina por votación otras expresiones de comunalismo son el populismo y en general toda manipulación de las emociones y de las masas el populismo lo que hace es producir y exacerbar emociones que hacen evidente por lo menos a quien mira el fenómeno hacen evidente el curso que tomarán los acontecimientos oponerse a una multitud que grita una multitud que clama a una marcha o a todo ese tipo de cosas es muy difícil muy difícil y hay gente que cree que la iglesia va a funcionar también o debe funcionar también de esa manera es muy importante tener claro esto porque realmente nuestra manera de ser cristianos que incluye nuestra manera de ser iglesia está en juego entonces el populismo la presión de la opinión pública y hay una última idea de comunalismo que quiero destacar aquí y es aquellos movimientos llamados a veces de base que quieren presentarse como una especie de asalto al poder o sea ya tenemos nuestros sacerdotes cuando tengamos bastantes sacerdotes tendremos nuestros obispos cuando ya tengamos muchos obispos tendremos nuestro papa cuando ya tengamos nuestro papa vamos a cambiarlo todo esas ideas son las ideas del comunalismo el comunalismo siempre tiene individuos es mentira que el comunalismo sea la voz del pueblo no el pueblo como tal grita no habla los pueblos no gritan los pueblos no hablan los pueblos gritan entonces el que habla es el inteligente el que sabe montar la ola y navegar sobre la ola conocemos seguramente el verbo ese en inglés surfing entonces el comunalismo y en general los movimientos de izquierda funcionan de esa manera hay que crear la ola hay que hinchar las emociones emociones de alegría emociones de coraje emociones de indignación emociones y una vez creada la ola hay que tener la inteligencia para subirse en la ola esa es la historia de Lenin en la revolución bolchevique esa es la historia de Fidel Castro en Cuba es exactamente esa historia es producir la ola y montarse en la ola o sea que el comunalismo en el fondo tiene una gran mentira y es que se presenta como si fuera una voz del pueblo pero resulta que es el pueblo al que se le han incendiado las emociones de modo astuto inteligente y oportuno para lograr ciertos resultados bueno ahí tenemos claro lo de los dos extremos hay un extremo que es individualista absolutamente detestable ahí está el estado soy yo aquí se hace lo que yo diga pues yo soy el obispo y yo veré lo que yo hago o el extremo como una lista que es más sutil pero que en el fondo tiene también individuos pero individuos que saben manipular emociones números medios de comunicación para dar el salto al poder porque finalmente unos y otros lo que quieren es el poder como aparece esto en la biblia pasemos a nuestra segunda parte iluminación bíblica vamos a ver tanto casos de individualismo como casos de comunalismo porque nos vamos a dar cuenta que la biblia la sagrada escritura es una preciosa pero preciosa enseñanza sobre este tema hablemos de los abusos de autoridad es bien interesante lo que nos encontramos en el libro de Amos no voy a leer todos los pasajes pero algunos si tengo que leerlos en el libro de Amos nos vamos al libro de Amos y dentro de Amos encontramos el capítulo número 7 es muy importante el profeta Amos aquí tenemos Amos y estamos en el capítulo 7 que nos cuenta este pasaje este pasaje vamos a dar la cita completa Amos 7 del 10 al 17 repito no voy a leer todos pero este si lo tengo que leer porque es el ejemplo típico del sacerdote que cree que puede manejarlo todo que ya se volvió dueño de Dios dice esta traducción entonces Amasías sacerdote de Betel le mandó este recado a Jeroboam rey de Israel recuerde que este es el Jeroboam que dividió reino del norte Israel reino del sur Judá Amasías le manda decir al rey Amos está conspirando contra ti en pleno centro de Israel no hay que permitirle que siga hablando pues dice que a ti te matarán a espada y que Israel será llevado al destierro lejos de su patria luego Amasías fue a decirle a Amos este es el sacerdote hablándole al profeta sal de aquí visionario vete a Judá gánate allá la vida dándote las de profeta pero no profetices más aquí en Betel es un santuario real un templo nacional se llama Amasías se siente dueño ¿no? y usted si quiere ganarse la vida como profeta vaya allá vaya y profetice profetice allá en su tierra allá en Judá vaya allá devuélvase a Judá él se cree dueño del profeta dueño de la profecía y casi diríamos dueño del querer de Dios Amos le replicó yo no soy profeta se entiende de esos que tú entiendes yo no soy profeta ni uno de los hermanos profetas soy cuidador de rebaños y trato los psicómoros ya ve es quien me sacó de detrás de las ovejas y me dijo ve y habla de parte mía Israel mi pueblo pues bien escucha le dice el profeta a Macías pues bien escucha tú que dices basta de profecías contra Israel deja de insultar a la raza de Israel escucha esta palabra de Yahvé un día tu esposa se prostituirá en plena calle tus hijos e hijas morirán en la guerra los vencedores se repartirán tus bienes tú mismo morirás en tierra extranjera e Israel será llevado lejos de su país fuerte fuerte entonces ahí te das cuenta la actitud de a Macías a Macías cree que porque es sacerdote puede disponer de la profecía de los profetas y de Dios ese es un ejemplo de autoritarismo segundo hechos de los apóstoles cuatro versículos del 13 al 22 esto es después del milagro de la curación de aquel hombre que era paralítico de nacimiento el que se sentaba junto a la puerta llamada hermosa allá hechos de los apóstoles capítulo 4 versículos del 13 al 22 y lo que quiero destacar ese no lo vamos a leer es la manera como las autoridades autoridades judías hablan a los apóstoles y les dicen pues les prohibimos que prediquen en el nombre de ese Jesús y responde Pedro y dice pues va a ser que no hay que obedecer primero a Dios que a los hombres entonces ahí te encuentras el autoritarismo estos creen que pueden callar a los apóstoles y creen que dándoles unos azotes y poniéndose bravos y ahora usted se calla porque yo le digo que se calle y Pedro dice pues no me callo porque no fue usted el que me mando a mi entonces ahí está otro ejemplo de autoritarismo tercero este es muy interesante porque por supuesto es nuestro señor Jesucristo el que aparece aquí Juan capítulo 18 versículos del 19 al 24 espérate que me hace falta aquí algo del 19 al 24 y luego del 28 al 32 del 19 al 24 y del 28 al 32 y que es lo que aparece ahí Jesús frente a Caifás que era la gran autoridad religiosa y Jesús frente a Pilato que era la gran autoridad civil la manera como Jesús está ante la autoridad es una enseñanza para nosotros Jesús no es irrespetuoso pero tampoco se deja irrespetar le dice Caifás que era el sumo sacerdote en aquel año que es esa enseñanza tuya y responde Jesús no tienes que preguntarme a mí pregunta a los que me han escuchado yo he hablado abiertamente en las sinagogas y en las plazas esa respuesta de Jesús deja perplejos a algunos esa respuesta de Jesús en el evangelio de Juan es maravillosa porque es que resulta que estos sumos sacerdotes Caifás y Anás sobre todo recuerde que Anás era el suegro de Caifás eran expertos en el doble discurso una cosa es lo que se le dice a la gente en donde hay que poner cara solemne y ofrecer el sacrificio y mantener vivo el negocio una cosa es lo que se le dice a la gente pero ya luego nosotros en petit comité ya luego nosotros entre nosotros no creemos en nada ni en la vida eterna ni en los ángeles ni en los demonios ni en la escritura acuérdese que a los saduceos fue a los que dijo Cristo ustedes no conocen a Dios ni entienden las escrituras entonces los sacerdotes de la época eran expertos en el doble lenguaje una cosa o una cosa es lo que se le dice allá a la gente porque hay que seguir manteniendo la maquinita funcionando y otra cosa es lo que yo yo en mi sacristía yo en mi habitación yo metido en mi cama sin poder dormir que es lo que yo creo y esta es una gran pregunta para todo sacerdote y todo religioso cuando se ha ido la multitud cuando la maquina registradora deja de timbrar o de sonar cuando la campanita se calla que es lo que yo creo entonces estos sacerdotes eran expertos en el doble lenguaje y por eso fíjate la respuesta de Cristo que siendo respetuosa es una bofetada porque lo que Cristo le dice es que yo no soy de doble discurso es que yo digo lo mismo en todas partes tú les puedes preguntar a ellos yo no cambio mi discurso ustedes saben lo que sucede le dan una bofetada a Cristo y Cristo entonces dice bueno yo en que hable mal esa es la actitud de Cristo frente al autoritarismo de Caifás y usted recuerda frente a Pilato lo que dice Cristo Pilato se presenta como el de la autoridad no sabes que tengo poder para matarte poder para salvarte y Jesús le dice usted ningún poder tendría si no se lo hubieran dado por eso y agrega esta frase es que el estudio exegético de la pasión según San Juan es una hermosura por favor no salgan de este seminario ni para una parroquia ni para su casa sin estudiar la pasión según San Juan que cosa tan bella como Jesús desde su condición de acusado sigue siendo el Rey y Señor y se nota aquí con Pilato y le dice esto por eso el que me entregó a ti tiene un pecado peor que tú que le dijo pecador como efectivamente sucede en los Hechos de los Apóstoles capítulo 26 del 24 al 32 Hechos de los Apóstoles 26 24 al 32 encontramos la actitud de uno que maneja la justicia era el Rey Agripa y el personaje esta vez es San Pablo y es bendita la actitud de San Pablo mientras que Agripa considera que está juzgando a Pablo Pablo está evangelizando a Agripa ese no se lo pierdan ese es buenísimo hay que leerlo Hechos de los Apóstoles 26 del 24 al 32 entonces la Biblia nos enseña que frente a todos los reyesuelos y frente a todos los sacerdotes montados en su dignidad infinita Dios tiene siempre una palabra que es una palabra fuerte aquí tendríamos que citar sobre todo a Ezequiel tendríamos que citar a Jeremías que yo sepa tres de los grandes profetas eran de familia sacerdotal y conocían muy bien la corrupción del clero de la época Isaías Jeremías y Ezequiel acuérdate que Jeremías era de los sacerdotes de Anatot Isaías era cuñado o yerno del Rey y era de familia sacerdotal y lo mismo Ezequiel Ezequiel conocía la corrupción que había en las sacristías del templo de Jerusalén y conocía muy bien como después de ofrecer el sacrificio eran otros que tenían doble lenguaje después de ofrecer allá el gran sacrificio vamos a ofrecer el cordero de la pascua mis hermanos el cordero de la pascua nos recuerda un Dios que libera amén 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 a ofrecerle sacrificios a Astarte y a ofrecerle sacrificios a Baal y a invocar astrología el gran pecado lo que estaba de moda en los sacerdotes en la época de Ezequiel era la astrología los sacerdotes ofrecían sacrificios y eran astrólogos y le creían a la astrología no le creían a lo que hacían allá era un papel lo que ellos hacían delante de la gente hermanos yo soy sacerdote por la misericordia de Dios y yo leo a Ezequiel y siento que se calientan las páginas de ese libro y siento que Dios me dispara la espada de su palabra y me dice y tú Nelson eres un actor también cuando estás en el altar cuando te subes a un púlpito cuando grabas un video eres un artista que es lo que tú crees cuando estás a solas cuando te quedas desvelado cuando nadie te está viendo cuando nadie te critica pero tampoco nadie te aplaude ¿qué es lo que tú crees? eso es lo que Dios reclama de nosotros que seamos verdaderos entonces bueno ahí tienes ejemplos de autoritarismo y podrían ser muchos pasemos al comunalismo lo del comunalismo es muy interesante ejemplos de comunalismo me encanta este Éxodo capítulo 33 versículos del 21 al 24 usted seguramente lo ubica inmediatamente estamos hablando del becerro de oro ah me equivoqué no es 33 es 32 perdón Éxodo 32 versículos del 21 al 24 y lo mejor de este pasaje es la manera como Aarón sacerdote explica por qué hizo el becerro porque el becerro lo hizo Aarón esto no se nos debe olvidar por favor nosotros sacerdotes somos muchas veces golpeados por la palabra de Dios y esa reprimenda nos hace bien un sacerdote tiene que caminar en la humildad hay que aplicar Miqueas capítulo 7 permanentemente a nuestra vida sacerdotal entonces póngale cuidado que estamos aquí en Éxodo 32 Moisés baja de la montaña con Josué esa escena es impresionante y entonces Moisés dice que son esos ruidos que oigo y Josué dice parece que hay una batalla y Moisés dice esos no son gritos de victoria ni lamentos de derrota estoy oyendo cantos y cuando llega pues se encuentra el becerro y la gente danzando porque claro los ídolos son permisivos el Dios verdadero es exigente entonces por eso es tan importante la idolatría porque la idolatría es la que permite que se realicen los excesos entonces bueno ese desorden espantoso que cosa tan terrible y llega Moisés y le dice a Aarón literalmente hermano que le paso hermano que le paso y Aarón dice no pues es que casi me matan o sea fue la multitud la multitud y que era lo que le reclamaban que era lo que le reclamaban a Aarón donde está ese Dios que nos sacó de Egipto pero a mi lo que más me gusta de ese pasaje y que no se ofenda a Aarón conmigo lo que más me gusta de ese pasaje es la manera como Aarón describe la hechura del ídolo yo les dije despréndanse de sus arcillos aretes anillos y todo el oro que tengan y yo eche eso al horno y mire salió ese becerro así lo describe léalo usted éxodo capítulo 32 lo eche y salió el becerro como quien dice yo no tengo nada que ver ahí pero lo interesante de ese pasaje que es la presión de la multitud porque hermanos si usted va a ser sacerdote o si ya lo es usted va a conocer lo que es la presión de la multitud y hay sacerdotes que se están cansando se están cansando de la presión de la multitud ejemplo de cansancio manda decir su santidad el papa Pablo VI la dignidad y la naturaleza propia de la sexualidad en la pareja reclaman que se eviten los anticonceptivos artificiales me voy a poner yo a hablar eso hoy sabiendo que mi hermanita utiliza anticonceptivos sabiendo que yo nací por una falla de un anticonceptivo sabiendo que se venden anticonceptivos en todos los supermercados sabiendo que hay campañas gigantescas multimillonarias para el uso del preservativo yo sacerdote me voy a poner en esas no yo mejor me callo el tema no lo toco yo dejo eso a la gente el sacerdote que obra así que está haciendo doblegándose inclinándose diciéndole amén amén a la presión lo mismo que sucedió en tiempos de la revolución francesa usted sabe que el gobierno que se instauró después del triunfo de la revolución el 14 de julio de 1789 era un gobierno terriblemente hostil a la iglesia pero como las fuerzas de satanás aprenden lecciones ellos si estudian historia entonces las fuerzas de satanás saben que no se podía hacer una persecución en toda regla a la iglesia porque si se hacía una persecución en toda regla se producirían demasiados mártires y los mártires ya del demonio aprendió la lección los mártires son semilla de nuevos cristianos entonces que se hizo con los sacerdotes y que se hizo con los seminaristas esa es la época del cura de Ars lean por favor la biografía del cura de Ars como fue su formación él conoció las dos cosas conoció seminarios claros en la doctrina a pesar de todo y conoció seminarios y profesores que se iban doblegando doblegando a las pretensiones del gobierno central republicano entonces que era lo que quería al gobierno que los sacerdotes tenían que firmar jurado juro juro que seré fiel a la constitución de Francia si tú juras o no juras fidelidad al papa no me importa pero tú vas a ser fiel a la constitución de Francia a la constitución de Francia tú tienes que ser fiel y los sacerdotes frente a la presión republicana que era masiva una gran cantidad firmaron y hubo una cosa asquerosa me perdonan la palabra pero es que no tengo otra una cosa asquerosa que sucedió en el clero muchos sacerdotes que no había logrado parroquia que por supuesto es lo que quiere la mayor parte de los dioses sanos y es natural en cierto sentido es el camino ¿no? para eso se está formando muchos sacerdotes que no tenían parroquia en una época en que solo se concedía parroquia después de muchos años de ser vicario y ayudante entonces ¿qué pasaba? buscaban las parroquias donde había sacerdotes un poco mayores fieles a Roma los denunciaban quitaban a ese padre y ponían al sacerdote nuevecito para que estrenara su parroquia este tipo de desalojo por traición interna en la iglesia sucedió varias y muchas veces en la época posterior a la revolución francesa eso es presión de la multitud y esa presión de la multitud a veces nos hace cobardes miren yo he prestado este servicio misionero en muchos lugares y procuro siempre hablar pues trato de mirar el corazón de Cristo y trato de ser fiel a Cristo a veces la gente agradece a veces la gente dice cuide su cabeza no le de la espalda a nadie en fin suceden muchas cosas en una misión que estuve en Estados Unidos me decía un laico me decía padre gracias por venir aquí porque los sacerdotes aquí ya no se atreven a hablar así ya se acobardaron ya la presión de la multitud frente al tema gay la presión de la multitud frente al aborto la presión de la multitud frente al materialismo el consumismo otro religioso de mi comunidad me contaba lo que está sucediendo y yo lo vi yo mismo lo vi en algunos lugares en Inglaterra yo presté un par de misiones en el norte de Inglaterra sobre todo en la ciudad de Grimsby que recuerdo con mucho cariño misiones breves y algunas personas de esas parroquias le decían a este pobre que seguramente no tenía la pronunciación perfecta ni la gramática perfecta decían gracias por la predicación los sacerdotes aquí no predican ya son buenos para entretener la gente para decir lugares comunes unos cuantos chistes pero el poder de la palabra de Dios ese se queda guardado junto con el leccionario allá en la sacristía esa bomba esa bomba terrible que es la palabra de Dios allá en la sacristía entonces se lee la palabra para no leer the times entonces se lee la palabra pero en la práctica la predicación es the times no es vamos a predicar lo del día y unas cuantas anécdotas y que la gente esté entretenida por eso tengan ustedes sobre todo amados seminaristas tengan ustedes mucho cuidado porque uno empieza a volverse un entretenedor profesional un animador profesional desde seminarista tenga cuidado el propósito nuestro por el que lo hemos dejado todo es para ganar corazones vidas almas para Cristo y para toda la eternidad es para eso para ser entretenedor para ser animador usted puede hacer carrera en muchos canales de televisión donde ya no saben que telenovela poner más ejemplos de comunalismo en primero de Samuel capítulo 8 encontramos lea todo el capítulo 8 primero de Samuel ahí encontramos al pueblo de Dios exigiendo un rey y lo que más me gusta de ese pasaje es el gran argumento el gran argumento de los israelitas para pedir un rey ¿cuál es? queremos ser como los demás pueblos todo el mundo tiene matrimonio gay nosotros también ¿cómo así que nos vamos a quedar atrás? no por Dios por favor ya estamos en el siglo XXI a todos los que me dicen ya estamos en el siglo XXI yo les respondo hasta ahora me entero pero inmediatamente añado en el siglo VIII era malo robar en el siglo XXI se volvió bueno entonces ¿qué tipo de sofisma tonto es ese? ¿en qué grado de irracionalidad ha caído nuestra sociedad como para que se considere un argumento decir estamos en el siglo XXI? y hay gente que cree cree que ha dicho un argumento es que te voy a decir algo muy serio estamos en el siglo XXI ese es un argumento ¿cuál argumento es ese? matar o torturar al inocente era perverso en el siglo III y era perverso en el siglo X antes de Cristo y es perverso en el siglo XXI después de Cristo ¿qué argumento es ese? pero hay muchos que se van doblegando se van doblegando y nos vamos volviendo cobardes pero claro la gran pregunta es ¿cómo evitar la cobardía sin caer en el autoritarismo? por eso no hay otra alternativa sino ser hombres de Dios aunque como hay algunas damas aquí también debo decir mujeres de Dios necesitamos eso hombres y mujeres de Dios otro pasaje Galatas 2 capítulo 2 versículos del 11 al 21 ¿qué le pasaba a Pedro? que Pedro ya estaba cediendo a la presión recuerdas el pasaje ese de Galatas donde Pablo regaña a Pedro porque Pedro para tratar de quedar bien con los judaizantes entonces ya empezó con que él no entraba a las casas de los cristianos que venían del paganismo él solo entraba a las casas de los cristianos que venían del judaísmo solo los del judaísmo para que no se dijera que había faltado la ley de Moisés para quedar bien con los judaizantes o sea estaba cediendo a la presión de la multitud otro ejemplo Lucas 6 26 que dice nuestro Señor Jesucristo en ese pasaje hay de vosotros cuando todo el mundo hable bien de vosotros es decir hay de aquellos que tratan de quedar bien con todos con todos con todos y con todos cuidado con eso otro pasaje Galatas 1 10 que dice San Pablo si quisiera agradar a los hombres ya no sería discípulo de Cristo y el último pasaje es que tengo muchas citas bíblicas aquí son muchísimas más por supuesto no se nos olvide por favor Juan 19 del 12 al 16 quien es el que le da el último empujón a Pilato para que crucifique a Cristo la multitud que fue lo que hizo que fue lo que hizo Pilato Pilato sometió a votación bueno que hacemos lo crucificamos o no lo crucificamos que dicen ustedes crucificar o crucificar y el tema de la cruz es muy importante porque la cruz nunca tendrá mayoría de votos escriba esa frase que le conviene la cruz nunca tendrá mayoría de votos ni en la vida espiritual ni en la vida personal ni en la vida matrimonial todo lo que sea abrazar la cruz por eso Jesucristo nunca sometió a votación a ver reunión extraordinaria de los apóstoles votación que dicen que me maten o que no me maten a ver que dicen ustedes por eso digo que la iglesia no puede funcionar por consulta ni puede funcionar todo por votación la iglesia es mucho más compleja que eso no es que no interese la opinión de las personas ya dije que en la crisis arriana el papel de los laicos fue muy importante así como el de unos cuantos líderes y hoy lo que está más o menos sosteniendo el anglicanismo son los sacerdotes obispos y laicos de África y los laicos de otras partes o sea que el laico es importante y la voz de la base es muy importante pero tampoco podemos idolatrar a la base ni podemos idolatrar la opinión de la mayoría pasemos a la tercera parte algunas escenas de la historia de la iglesia dijimos que esto iba a ser breve esta tercera parte y así será porque tenemos que llegar a las conclusiones yo quiero solamente recordarles a los amantes de la historia de la iglesia no es mi campo de experiencia de experticia tal vez habría que decir yo quiero recordarles algunos pasajes que son absolutamente importantes recuerda a Pedro Valdés siempre que menciona a Pedro Valdés me dicen Juan Valdés no Pedro Valdés Pedro Valdés fue un español por allá a la altura del siglo XII o siglo XI me disculpan que no soy tan preciso es él fue el que inició el movimiento que se conoce como los Valdenses si usted mira la vida de Pedro Valdés y lo voy a poner en contraste con Francisco de Asís usted se da cuenta que son muy parecidos pero muchísimo y en que se parecen tanto en que Pedro Valdés quería volver ver al Evangelio Pedro Valdés quería una iglesia pobre Pedro Valdés vivía de una manera extraordinariamente pobre Pedro Valdés decía la iglesia está para servir y adorar a Dios no para servir y adorar a los poderes de este mundo todo eso es buenísimo pero Pedro Valdés cuando empezó a tener muchos seguidores y cuando empezó a tener una gran fuerza cuando ya eso fue todo un movimiento estamos dando ejemplos de individualismo cuando ya empieza Pedro Valdés a tener mucha fuerza como individuo y como comunidad entonces empieza a dedicar todo su discurso a denigrar de los obispos y sobre todo del Papa esa crisis de los Valdenses crisis muy propia del siglo XII se va a repetir en otros términos en el siglo XIV con otro grupo precisamente un grupo salido del franciscanismo eran los llamados Fratricelli los hermanitos hermanitos de la pobreza los Fratricelli se enfrentaron al Papa Juan XXII y cada vez que el Papa Juan XXII les iba a decir algo estos decían usted cállese porque mientras usted viva en esos palacios llenos de oro usted no tiene ninguna autoridad los de la autoridad aquí somos nosotros somos los que podemos hablar porque somos pobres nosotros si podemos hablar porque nosotros si vivimos el Evangelio entonces en el siglo XII y en el siglo XIV usted se encuentra esas crisis pero es muy interesante encontrar el siglo XIII entre el XII y el XIV pues está el XIII y en el siglo XIII tenemos a Francisco de Asís Francisco de Asís lleva una vida tan parecida a la de Pedro Valdés o lo contrario pero Francisco de Asís sabe que la pobreza con orgullo es maldición sabe que el orgullo es la peor riqueza porque es una riqueza que no se ve pero que lo mismo que las riquezas de este mundo se vuelve una idolatría riqueza de que riqueza de la opinión que tú tienes de ti mismo riqueza del ego inflado inflamado congestionado que tienes y por eso en vida de San Francisco cuando uno de los hermanitos él hablaba siempre de hermanos no el nombre oficial de los franciscanos es orden de frailes menores orden de hermanos menores no cuando uno de los hermanos fue a hablar mal de un sacerdote que dicho sea entre paréntesis seguramente estaba haciendo las cosas mal cuando fue a hablar mal a burlarse a criticarlo a insultarlo le advirtió Francisco con toda la dureza que podía tener el dulce y manso Francisco de Asís de los sacerdotes no hablas así delante de mí y no permitía que nadie hubo dos cosas que Francisco de Asís nunca permitió que nadie abusara se burlara o atacara la liturgia y los sacerdotes a los sacerdotes no me los maltratas así es la gran diferencia entre Pedro Valdés y Francisco de Asís y ahí se ve que la humildad de Francisco era humildad real porque es que ser humilde cuando uno es la cabeza todo el mundo te cree por santo esa humildad está más facilita pero ser humilde cuando no te entienden ser humilde cuando te mandan lo que no quieres ser humilde cuando el que tiene la autoridad a lo que ven tus ojos está peor que tú esa es la verdadera humildad y esa fue la que mostró Francisco entonces es un tremendo ejemplo y es un gran contraste porque lo que estamos aprendiendo ahí es que Francisco no cae ni en el extremo de la autoridad ni en el extremo comunalista un ejemplo parecido tenemos en el mismo siglo XIII a comienzos del XIII con el fundador de mi comunidad Santo Domingo de Guzmán como se llamaban los cátaros aquellos que abundaban en la zona de Carcazona Carcazón quien como se llamaba ese movimiento eran los cátaros y que quiere decir cátaros pues usted sabe lo que es una catarsis una catarsis es una limpieza una limpieza entonces cátaro que quiere decir el que ya se ha limpiado el puro el que ya se ha purificado entonces si yo soy cátaro yo soy de los puros cada vez que yo hablo de cátaros en las redes sociales resulta una cantidad de gente atacándolo a uno pero bueno eso vamos a llevarlo con paciencia yo no sabía que el catarismo tenía tanta popularidad en algunos círculos pero lo cierto es que los cátaros se presentaban como los perfectos eso es un hecho histórico y es muy interesante que los cátaros son uno de los casos de los pocos casos de herejías que produjeron comunidades religiosas entonces los cátaros tenían un monasterio obviamente de su opinión de su creencia un monasterio en la ciudad de Prulla en Francia y una de las cosas que recordamos con emoción nosotros dominicos es como Domingo predicando a estas mujeres de Prulla hace que lo que era un monasterio de la herejía se convierta en el primer monasterio que nosotros recordamos eso fue en 1205 primero existieron las monjas dominicas contemplativas y después vinimos nosotros los frailes unos 10 años después pero lo que quiero destacar aquí es como el movimiento cátaro se presenta desde el protagonismo nosotros los puros Domingo de Guzmán al contrario confesando sus pecados de las cosas que se recuerdan es la frecuencia con que recibía el sacramento de la confesión y la manera como hablaba de su propia autoridad en la orden él decía mire a mí descártenme descártenme para ese nombramiento soy sus palabras textuales un fraile inútil y relajado era la manera como hablaba de sí mismo entonces es interesante el caso de los cátaros y Domingo de Guzmán lo mismo que es interesante el caso de Martín Lutero y de Ignacio de Loyola en tiempos del protestantismo fíjate como Martín Lutero llega el momento en el que se convierte en punta de lanza de todo un movimiento y él es consciente de que ese movimiento está surgiendo y también es consciente de que ese movimiento se le está saliendo de las manos porque entraron una cantidad de factores económicos y políticos por los príncipes germanos eso lo estudia usted en historia de la iglesia entonces Martín Lutero se convierte en cabeza y ya una vez que él está sorfeando una vez que él está a la cabeza de esa ola ya no la para ya es incapaz de pararla que hermoso al contrario ver a un hombre con la intuición la penetración de Ignacio de Loyola la inteligencia de Ignacio de Loyola que para obligarse más estrechamente a sí mismo y a sus compañeros añade un voto especial de obediencia al Papa entonces son ejemplos de la historia que nos muestra que ha habido personas que han sabido entender el clamor del pueblo y sin embargo no ser comunalistas y han sabido descubrir los dones que Dios les da y no se han llenado de arrogancia e individualismo ¿cuál ha sido la secuencia típica de los movimientos de reforma de la iglesia? esta parte nos interesa mucho y llegamos a las conclusiones mire típicamente los movimientos de reforma de la iglesia han seguido estos pasos que creo que son siete primero siempre se empieza en algo humilde y en la base segundo hay alegría fraternidad y disponibilidad eso lo ves en Ignacio Loyola lo ves en Francisco de Asís lo ves en Antonio María Clared lo ves en Alfonso María Eligorio siempre se siguen estos pasos primero se empieza en la base es el clamor es el dolor de Dios éxodo capítulo 3 he oído el dolor de mi pueblo porque mi pueblo se vuelve a la astrología porque mi pueblo se vuelve al culto de la santa muerte porque mi pueblo adora el dinero del narcotráfico porque mi pueblo se ha apartado de mi porque mis jóvenes se llenan de ideas de suicidio por eso me duele mi pueblo entonces todo empieza en la base número uno número dos alegría fraternidad y disponibilidad número tres abundante fruto por sus frutos los conoceréis y el fruto que significa hermanos fruto significa conversiones yo le doy gracias a Dios que me ha permitido algo como esto que mencionaba nuestro padre Héctor este reconocimiento que me ha dado YouTube más de 100 mil suscriptores oh eso parece muy grande en este momento son más de 160 mil pero no no es el número de suscriptores lo que interesa es el número de conversiones lo que interesa es quien le está diciendo si a Cristo eso es lo que interesa realmente entonces tercer punto frutos cuarto punto la obra se va consolidando en el tiempo es cuando surgen las constituciones cuando ya tienen sus primeros lugares de fundación o lo que sea esto vale también para el clero diosesano claro que si ha habido muchos intentos dentro del clero diosesano les recomiendo hacerse particulares amigos de San Juan de Ávila doctor de la iglesia San Juan de Ávila sacerdote español que conoció a fondo la obra de dominicos franciscanos jesuitas jerónimos y todo tipo de comunidades y el dijo y nosotros los diosesanos que y Juan de Ávila se pone a escribir y a predicar con esa elocuencia y con esa claridad y es todo un movimiento de reforma dentro del clero diosesano es absolutamente precioso lo que él hace no se pierda el ejemplo de Juan de Ávila es casi desconocido en nuestros países por lo menos en el mío luego no se le olvide dentro del clero diosesano por Dios este hombre San Carlos Borromeo Carlos Borromeo las cartas al clero los retiros espirituales de Carlos Borromeo son para el clero diosesano y es esto es la consolidación en el tiempo quinto punto viene en la aprobación de la autoridad Francisco de Asís ya era tenido por santo y a él no lo seguían 160 mil personas a él lo seguían miles y miles incontables cuando él iba a ir a un pueblo ya la gente decía nos va a visitar un santo nos va a visitar Cristo otro Cristo en esta tierra esos eran los elogios que tenían para Francisco de Asís pero este hombre que tenía miles y miles y miles de seguidores cuando llega donde el Papa que dice me puede aprobar mi comunidad y que es lo que le dice el Papa con esa regla que has hecho no porque la regla que hizo San Francisco esa historia es muy bonita la primera regla que hizo San Francisco fue más o menos copy paste él tomó una serie de versículos del Evangelio y esa era la regla y el Papa le dijo pues esto está precioso este es el Evangelio pero es que necesitamos una regla para que la vivan los tuyos que características tiene la vida de ustedes de modo que Francisco va con esa ilusión y le presenta su regla y el Papa le dice no, esa no es y que hace Francisco ah, estos papas que viven en medio de lujo no saben nada maná de corruptos vámonos para allá y fundemos una cosa que se llame la luz del universo no, eso no fue lo que hizo Francisco que hizo bajó la cabecita y dijo tiene razón y se puso y se puso a redactar la que fue la primera regla la que consta como primera regla de ellos la otra llamémosla la primerísima la primera regla de ellos entonces la aprobación de la autoridad y acuérdate lo que decía San Ignacio de Antioquía sin el Obispo nada sin la autoridad nada lo que se hace por fuera de la autoridad lo que se hace por fuera de obediencia es homenaje a tu ego no es otra cosa no te creas profeta si tu profetismo va en contra de la autoridad constituida siempre el camino en la iglesia ha sido si la autoridad no entiende la respuesta protestante la respuesta comunalista la respuesta rebelde es yo formo rancho aparte la respuesta de los santos siempre ha sido miremos en que tengo que cambiar yo y oremos por el cambio y la conversión que necesite el que está en la autoridad esa es Catalina de Siena esa es Brígida de Suecia ese es Ignacio de Loyola esos son los santos entonces si la autoridad no te entiende tal vez una parte es conversión para ti y otra parte es conversión de la autoridad pero es la conversión de la autoridad no es el huir de la autoridad sexto punto finalmente o no sé en cual vamos uno, dos, tres, cuatro el quinto es aprobación de la autoridad el sexto es ya ese nuevo camino recibe recomendación ya la iglesia no solo lo aprueba sino que lo recomienda y por último a lo largo del tiempo va superando va superando sus crisis perdón que otra vez mencione a nosotros los dominicos en nuestro caso ya son ochocientos años ochocientos años donde ha habido de todo subidas y bajadas y así será también la iglesia de Dios conclusiones y sugerencias son cinco primera nosotros queremos el reinado de Jesucristo sobre toda realidad creada lo privado y lo público lo personal y lo comunitario lo carismático y lo institucional el grito cristero tiene que primar viva Cristo Rey y Rey de que de todo Rey de lo privado y lo público Rey de lo personal y lo comunitario Rey que Cristo sea el Rey eso es lo que a nosotros nos interesa de aquí sigue el segundo punto entonces el problema no es el poder como tal demonizar el poder o tratar el poder como si fuera intrínsecamente perverso es una herejía así como se oye porque los que demonizan el poder muy a menudo lo que están haciendo es hinchar la ola para subirse por la escalera de atrás a la ola y para llegar ellos mismos al poder me disculpan no quiero revolverle mucha política a este asunto pero eso es exactamente lo que ha hecho la izquierda en todas partes esa burguesía los que son dueños de los medios de producción decían Carlos Marx y Federico Engels los dueños de los medios de producción malditos que oprimen al proletariado pero el pueblo se está levantando todos conmigo se produce la ola gigantesca y una vez que ya llegamos al poder entonces te encuentras cosas interesantes por ejemplo en la época en la época de Nikita Khrushchev ya empezaron a tener los del partido los de las altas élites del partido comunista que es el único partido autorizado en la Unión Soviética o era tenían un carril especial en las calles entonces para ellos nunca había atasco para ellos nunca había como dicen en otros países trancón o tranque o taco traffic jam como lo quieras llamar nunca había de eso porque ellos tenían sus propios carriles y su propia vida y lo que otros no podían comprar ni soñar eso si lo tenían los del partido entonces fíjate los que demonizan el poder suelen ser los que quieren el poder usted entrele desconfianza entrele desconfianza del que habla mal del poder y el poder no de hecho Cristo tampoco habló mal del poder a veces se manipulan las palabras de Cristo las palabras de Cristo fueron estas ustedes saben que los tiranos oprimen a los pueblos y quieren ser tenidos por bienhechores pero entre ustedes que no sea así el que quiera ser el primero entre ustedes es un demonio eso fue lo que dijo Cristo no que dijo el que quiera ser el primero que sirva entonces el problema no es el poder el problema es cuando el poder se convierte en el ídolo el problema es cuando el poder se convierte en una manera de servir a tus intereses y de acariciar tu yo ese es el problema pero la iglesia necesita del poder claro que necesita del poder un poder que sea servicio el poder de la palabra el poder de la santidad el poder de la caridad el poder sobre todo de los corazones ese poder lo necesita la iglesia no tantas fotos con políticos gobernadores diputados o presidentes las fotos con esa gente no son lo más importante de vez en cuando hay que tolerar que el presidente se tome una selfie con uno ¿qué hacemos? o sea si el presidente insiste me puedo tomar una selfie con usted bueno pues está bien pero que sea él el que lo pida pero esas ganas de estar en la foto con los poderosos de este mundo es muy peligrosa igualmente peligroso es estar denigrando del poder porque los que denigran del poder yo sé después cómo terminan y esa ley se cumple fuera de la iglesia y dentro de la iglesia tercera sugerencia nuestra insurrección es contra el pecado empezando por el pecado propio nuestros pecados de vanidad nuestros pecados de arrogancia nuestros pecados de egoísmo de soberbia nuestra insurrección es contra el pecado no contra la autoridad per se por eso hay un sello de obediencia paciencia y alegría en las obras de los santos obediencia paciencia y alegría no es la paciencia amarga que no es verdadera paciencia sino es simplemente esperar la oportunidad para dar el zarpazo entonces nosotros no denigramos del poder ni denigramos de la autoridad y queremos vivir como vivieron los santos con las tres palabras obediencia paciencia y alegría cuarto punto es necesario es necesario escuchar la voz sobre todo de los que sufren de los que la están pasando mal como dicen en España hay que escuchar la voz de los que sufren hay que escuchar esa voz pero hay que escuchar la voz de Dios mucho oír al que sufre y mucho oír al que sufre en la cruz mucho cuidado con darle tanto oído al pobre que desobedezcamos el mandato que está en el libro levítico no prefieras al pobre por ser pobre ni al rico por ser rico cuidado con eso cuidado con eso no es que porque es pobre es bueno lea usted lo que dice el oficio de lecturas para el día que no me equivoque Dios mío 27 de septiembre creo que es San Vicente San Vicente de Paolo lea usted el oficio de lecturas el realismo de San Vicente sobre el pobre a mi eso me ha encantado siempre como San Vicente dice los pobres suelen ser rudos y suelen ser desagradecidos servimos servimos a los pobres pero no los idolatramos ni los ideologizamos ni nos dejamos ideologizar por la pobreza no, no, no servimos y y hacemos comunidad con el pobre pero es que estamos oyendo al pobre con P mayúscula entonces yo oigo al pobre con P minúscula y busco la voz del pobre con P mayúscula y no son el mismo en el pobre con P minúscula en el pobre que me encuentro cerca de mi casa cerca de mi barrio cerca de mi ciudad en ese pobre Dios me dice algo pero eso no significa que todo lo que diga él lo que diga ese hombre o esa mujer sea la verdad y la realidad entonces nosotros tenemos que estar oyendo continuamente tengo que recordarles aquí mis hermanos ese pasaje en el que bajan a un paralítico ante Cristo y usted recuerda que es lo primero que le dice Cristo al paralítico tus pecados están perdonados y una de las cosas importantes de ese pasaje cual es que siendo como era un hombre en una condición de extrema necesidad tenía sus pecados y segundo Cristo consideró más grave y más importante resolver en primer lugar el problema del pecado por eso todos los que quieran presentar el tema de la pobreza como si fuera la prioridad número uno pobreza económica como si fuera la prioridad número uno de la iglesia están equivocados la prioridad número uno para Cristo es donde está la pobreza que no se ve y empezar por ahí sin desatender lo otro lo muestra la misma caridad del Señor y última recomendación no se nos olvide que la verdad no está en venta por acciones la verdad no está en venta la verdad no puede depender simplemente de que es lo que dice la mayoría hoy por hoy todo sacerdote todo seminarista tiene que adiestrarse para resistir porque vendrá una presión muy fuerte para que no oigas la palabra y para que no la proclames y hay muchas maneras de no oír la palabra eso daría para otra conferencia una de las maneras de no oír la palabra es decir ah los condicionamientos culturales de aquella época esa es una manera de no oír la palabra como quien dice eso no me toca a mí eso es para otro mucho cuidado con eso mucho cuidado con eso hay que dejar que la palabra nos sacuda que la palabra nos interpele que muchas veces la palabra nos desnude que muchas veces la palabra nos haga clamar por nuestra conversión así como Pedro en Pentecostés soltó la palabra que venía de Dios y cual fue el efecto en la multitud hermanos que tenemos que hacer ahora que hacemos ese debe ser el efecto de nuestra vida y de nuestra predicación que cuando la gente te conozca tenga la humildad de preguntarte como hago para cambiar de vida eso si es un verdadero servicio y esa es la manera de ir haciendo equipo porque si tu tienes ese corazón y si yo tengo ese corazón tu y yo vamos a caminar juntos nos vamos a aprender a escuchar como iglesia y vamos a poder hacer una verdadera sinodalidad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén